La FMI tiene un entrenamiento único y mucha motivación. Un especialista sin igual inmune a todo contraataque. Pero es una agencia caótica. Ha llegado el momento de disolver la FMI. Ahora quiero que lo que digas lo pienses muy bien. ¿Dónde está Hunt? Lo último que supe es que rastré al sindicato. ¿Cómo es que la CIA jamás ha descubierto nada acerca del sindicato? ¿La respuesta corte es o la verdad? No nos conocíamos de antes, ¿verdad? Sígueme. ¿Izan, dónde estás? El sindicato es real. Una nación oculta entre nada como nosotros. Una anti-FMI. Nos atacarán con todo lo que tienen. ¿Estás listo? Posiblemente sea nuestra última misión. Aprovechala. ¿Cuál es el plan? ¿Quieres acabar con el sindicato? Es imposible. ¿Cómo sabes que es de fiar? En situaciones desesperadas, medidas drásticas. ¿Tienes abrochado el cinturón? ¡Me lo preguntas ahora! Hola, muchachos. ¿De qué me he perdido? ¿Izan? ¡Begi! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Sí, es su intento. ¡No puede ser! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Gracias por ver el video.